¡Pública, protesta! ¡Señorita, es el rito de la República que la República se va a salvar! ¡Por eso, salgo a la calle! ¡Pública de la República, protesta! Los vehículos que transitaban por la salida hacia el norte de Valledupar, más exactamente por el Puente de Justado, se encontraron con esta obstaculización liderada por los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, que continúan en cese de actividades. Nos encontramos en toma de universidad para poder hacer presión al gobierno y a la administración de la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora mismo un censo en el cual nosotros ayer, en la salvea multiversal que teníamos, quedamos hoy tomando la universidad. Nosotros estamos pidiendo lo siguiente, nada del otro mundo, nosotros somos una unión, estamos todos los estudiantes con los profesores. ¿Por qué? Porque ahora mismo a los profesores no se les han pagado, la universidad está en decadencia, la universidad no tiene la forma de mantenerse, tiene un costo ahora mismo que disminuyó porque antes era de 17 mil millones, ahora está en 6 mil millones, que esa plata sabrá Dios de dónde salió porque si no había antes, salió de un momento a otro. Entonces nosotros ahora mismo lo que le pedimos es al rector y a los que se están lanzando a rectoría que nos escuchen, que nos ayuden porque esta universidad, así como fue una vez de ellos, es de nosotros. Nosotros somos una comunidad que estamos peleando por nuestros derechos, nosotros nada más pedimos un salón aceptable y una forma de poder dar clases. Yo como profesor, como futuro profesor y como profesor, estoy pidiendo de que nosotros tenemos que tener un salón, algo habitable, porque es que nuestros techos se caen, la universidad está en un estado deporable, nosotros no tenemos aire, hay bloques sin aire, gente que tiene que dar con calor, con sudor, que tienen que enseñar así de esa forma. Un profesor que viene a las 12 del mediodía con este sol, sin almorzar, que no recibe un pago por la educación que nos está dando, no me parece algo viable para esta universidad. Nosotros lo único que queremos es que Cuello, el rector en estos momentos, salga a hablar con nosotros, que se ponga las pilas con la universidad. Sí, él ya va a salir, sabemos que el cargo de Cuello va a ceder en unos días, pero ¿y dónde están los candidatos a la rectoría? Ninguno ha hablado con nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos movilización, nosotros necesitamos que la universidad se sienta, nosotros necesitamos que las redes, los centros de comunicación nos ayuden, porque nosotros necesitamos que se comunique esto. La gente no sabe cómo está la universidad, la gente no la conoce, nada más los estudiantes, nada más nosotros los que estamos estudiando sabemos las condiciones tan deprobables en las que se encuentra la universidad. ¿Por qué precisamente tomarse la sede de la UPC de aquí de Hurtado? Nosotros tenemos ahora mismo dos sedes tomadas, Sabana y Hurtado, porque tenemos estas dos sedes, porque Sabana es donde nosotros damos clases usualmente, es la sede principal, digamos por así. También hay sede administrativa allá, pero esta es la sede administrativa principal, entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es para que la gente de administración no pueda trabajar, porque ellos, nosotros que ganamos dejando de dar clases nos afectamos a nosotros, nosotros no queremos dejar de dar clases, nosotros somos estudiantes, nosotros vivimos es por eso. Entonces nosotros lo que necesitamos es que la sede ahora mismo administrativa se detenga. ¿Para qué? Para que nos hagamos sentir. ¿Ah? Este es el jodio es uno. Este mundo protesta. Él tiene su cuento y uno que está trabajando es el jodio es uno siempre. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro y hackeo la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va a internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, tira toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi amigo. Por eso no me querías aquí, ¿eh? ¡Ándala! ¡Ahí, tú viste! ¡Arro!